Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con el Tears of the Kingdom. Estoy aquí teletransportándome al santuario, ¿vale? Al siguiente santuario que vamos a hacer. Que este es el que está dentro del... Bueno, lo que ves ahí, el abismo de la fortaleza, ¿vale? Que es muy sencillo, la verdad, el recorrido. Yendo... A ver, es que no sé si puedo ponerlo en el mapa. A ver, aquí. Yendo, si llegas por arriba, ¿vale? Básicamente te tienes que meter por aquí, que hay una de las entradas, y ya llegas aquí, coges las escaleritas y subes. Deciros, aquí, cuando he venido por primera vez, estaba esto... Uy. Estaba esto con una verja, aquí. Y detrás estaban unas manos típicas de oscuridad que te atacan y te sale Ganon, ¿vale? El Ganon fantasma. Y claramente, esto de aquí lo abrí, ¿vale? Y te abren esta parte de aquí, que te dicen que vayas ahí arriba, ¿vale? Que continúa... que hay otro santuario ahí arriba y que continúa la historieta. Básicamente, después, pues nada, sabes por ahí. Pero bueno, no me voy a enrollar más. Ah, y es verdad, ese circulito también aparece abajo, en el subsuelo. La verdad es que eso, cuando haga ya toda la historia, ya me enteraré un poquito más. Omitimos esto. Ah, bueno, y como ya me enfrenté al Ganon, protección de Rauru... Pues nada. Santuario Maya y Yuki de este. Y pues tengo otro santuario. Vamos a ir... Mira, diamante, potencia... Más 25. Pues mira, ya lo tengo hechito. Pues tengo otro santuario del otro laberinto. La verdad. Que básicamente pasa lo mismo. Tenéis que fijaros en las antorchitas. Mira, ya tengo cuatro. Ya podría ir a canjear otro corazoncito más. Porque resistencia creo que tengo el máximo. Creo que me vino el mensaje de que tengo el máximo. Habría que subir, pero no voy a subir ahora mismo. ¿Vale? Podría subir perfectamente. Y entiendo que esto de aquí te lleva al subsuelo. Pero la verdad es que no se me ha abierto. Entiendo que hay que llegar por el subsuelo. Vamos al otro santuario que es del laberinto. A ver si también es así de rápido. Que lo tengo aquí. Me teletransporto y ahora os digo por dónde he entrado. Porque es muy fácil si vas por la parte de arriba. Si llegas o escalas, te da para escalar arriba. Hay una zona al lado de la zona central que tiene dos antorchitas. Entonces sabes que es por ahí la entrada. Te tiras. ¿Vale? Mira. Bueno, este de aquí también tienes eso. Uy, quería poner el mapa. Mira. Estás por aquí. Y este de aquí tenía las antorchitas. Creo que era como por aquí. Creo que era entrada por aquí. Tiene dos antorchitas que te iluminan. Y lo mismo. Te dejas caer sin llegar abajo. Ya te metes hacia la zona de las escaleritas. Así que nada. Y ya veis que aquí también hay un coloc. Vamos a ver si este es también lo mismo. Aunque aquí no me enfrenté a Ganon. La verdad. En este no me enfrenté a Ganon fantasma. Como fui por arriba y es que son exactamente iguales que en el Breath of the Wild. Así que, oye. Ni tan mal. Pues sí. Parece que... Que también es de recoger. ¿Qué me dará este? El otro me dio un diamante. ¿Qué me dará este? No sé qué me dará. Una gran esfera energética. Perfecto. No me voy a quejar, la verdad. Y... Creo que vamos a hacer otro. Porque al final son... Son facilitos. Estos. No me he tenido que hacer nada raro. Vamos a omitirlo. Orbe luminoso. Ahí está. Le concederé la fuerza. Y ya está. Vale. O puedo tratar de ir a la atalaya. No sé. El 5 de la derecha. No sé a qué se refiere. Ya estamos que se me apaga esto, tío. Vale. Vamos a ver qué más hacemos. Isla Lomei. Mira, tenemos este de aquí. Y aquí estaba la casa de los... ¿Qué era? De los... De los... Bueno, de los que van con máscara y con un ojo pintado. No me acuerdo cómo se llaman. ¿Giga? Puede ser, los diga. No me acuerdo. Ahora mismo no me sale el nombre. Pues ahí... Ahí está. En lo alto de eso está... Hechito. Está la casita. No, no, no. No me caiga un rayo. No quiero que me caiga un rayo. La verdad... No me apetece que me caiga un rayo. Sobre todo si hay tormenta. ¿Para qué? Llevar eso de hierro. Vamos a ver. ¿Qué me da aquí? Un poder bollante. Rasiwak. Un poder bollante. A ver, aquí hay algo raro. No se ve nada raro. No sé si tengo que hacer esto como si fuese... Voy a subir así y no voy a poder, ¿no? Vale. Entiendo que tengo que hacer lo del saltito. ¿Tengo que romper la cuerda? ¿Tengo que gastar una flecha en esto? A ver. ¿Será tan esto como de necesitar acoplar? Tengo que acoplar el otro, la bolita. Es un poco absurdo, la verdad. Vamos a coger la flechita que gasté antes. A ver, a ver, a ver, amigo. Súbete por aquí. ¿Y esto qué? A ver. ¿No me puedo subir a la bolita? Pues nada. Cogemos esta. Se ha ido al fondo ya. Pero puedo sacarla. Así que... Ah, está cogida. Está pillada con esto. No puedo. ¿Vale? Es que acoplar esto aquí no voy a poder. No me deja. Y ahora levantar esto... Me va a chocar ahí. A ver, pensemos un poquito en medio. Milu, 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 milu. No puedo más para aquí. Pero puedo poner esto aquí. Esto aquí. Un poquito ahí. Y ahora puedo. Ya está. Vale. Vamos a acoplar esto bien. No sé para qué... Ah, las dos bolitas es para hacer presión. Tendré que ir una a una. O podré con las dos. Ya sería... La bomba que no pudiese con las dos. La barquita. Ahí va. Ahí va. Ahí va que la lío. Vale. Lo dejo en ello. Está un poco mal equilibrado. ¿Eh? Ya acabo de ver el cofrecito. Ah, solo una me hacía falta. Buah. Trece un desh. Vente para acá. Fíjate. Ah. Esto es lo que hace que... No aboye. Eso es lo que hace que aboye, quiero decir. Pues esto no se puede sumergir. Vamos a sacarlo. Y esto me lo traigo para aquí. Eso es lo que hace que no se caiga. Estupendo y maravilloso. Pues con uno espero que sea suficiente. La verdad. Ahí. Vamos a por el cofre. Chicos. Vamos. Te sobran. Epa. Las flechas. Dame flechas. Anda. Y esto me da... Un cetro mágico. Eh. Es lo que más me apetece. Pero bueno. Pues voy a quitar esto como cetro mágico. Aunque tenga el rubí... Es que lo otro no me apetece quitarlo. La verdad. Cetro de zafiro. Va. No me lo llevo. A tomar vientos. Venga. Pues hechitos. Oye. Hechitos tres santuarios. Bastante bien. Bastante rápido. No tengo queja. Ninguna. Igual entre medias voy a por el corazoncito. Nos hemos quitado tres santuarios del tirón. Me voy a ir cortando esto. Y nada. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis. A vuestros amigos. Seamos a vuestros enemigos. Dejadme un like. Y hasta pronto.